Tenemos claro que tenemos que unirnos internacionalmente para combatir a la ONU, porque la ONU se va a entrar en todos nuestros países a forzar su ideología izquierdista y progresista desde dentro. En el caso, por ejemplo, que a la ONU se le ocurra la locura de invadir la República Dominicana para precisamente imponer la emigración ilegal masiva, solamente una alianza internacional de derecha con políticos de derecha como yo, que soy el único en la República Dominicana que tiene estas alianzas, puede defendernos contra esto. Una conversación de poder con Fernando Abreu, quien actualmente es candidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el Partido Patria Libre. Pero hay un tema en el cual él fue una de las voces que comenzó a alertarnos hace ya varios años y tiene que ver directamente con nuestra tan, yo diría que querida y caramba, nuestra querida ONU, aquella a la cual el presidente Luis Abinader a inicios de su gobierno, guiado por lo que yo llamo la ingenuidad del poder que asiste a todo aquel presidente en sus primeros años, dijo explícitamente que de manera incondicional su gobierno y por ende República Dominicana apoyaba a este organismo, desconociendo el presidente que los intereses de la ONU, para nada, absolutamente nada, tienen que ver con los de República Dominicana. Fernando, la primera pregunta que le hago, más allá del diputado o candidato a diputado, al investigador sobre la ONU, hay un tema que se repite mucho y tiene que ver con el asunto de los préstamos. Se dice que vía los préstamos se compromete la política monetaria de un país, y cuando digo préstamos me refiero a los préstamos con los organismos multilaterales. En caso de ser esto cierto, según tú lo que planteas, ¿qué tanto pudiese tener la ONU que ver con esto? Es efectivamente una de las herramientas que utiliza la ONU para someter el país a su agenda, pero lamentablemente no es la única, o sea, todos estos préstamos con todos estos organismos internacionales, y fíjate que la ONU tiene muchísimos diferentes organismos internacionales e instituciones internacionales, no solamente está el Banco Mundial, sino también FMI, entre muchos otros que son asociados, BIT, entre otros que están directamente conectados con ellos. Y lamentablemente no es el único, porque también lo estamos por ley. ¿Por ley? ¿Cómo así? No entiendo. Vamos a ver. Sí. Me puse bruto ahí. Sí. Sí, y suele pasar porque muy poca gente está consciente de este tema. Cuando digo que no solamente es el financiamiento que la ONU utiliza para someternos a su agenda, sino la ley también, es porque existe una ley creada en el 2012 bajo el gobierno de Lionel Fernández, que se llama la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y esa ley específicamente lo que hace es anclar todas las políticas públicas de la República Dominicana a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Que antes eran, antes del 2015, es bueno que se sepa, eran los objetivos del milenio. Exacto. Antes eran los objetivos del milenio, después del 2015 y ahora 2030. Se está hablando del 2045 y 2050, acá le están buscando el nombre. Siempre lo reanoban. Y, literalmente, el problema con someter legalmente el país a esa agenda, lo cual está sometido desde hace varios años, ya casi una década, y por eso no nos podemos sorprender siempre que pasan más cosas extrañas y extrañas, como la que vamos a hablar después. El problema con todo esto es que cada objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 tiene una agenda foránea que comparte la ideología más extremista que existe en la faz de la Tierra y que más fracasada y consecuencia negativa tiene. Dentro de cada objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 están todas las agendas del espectro de extrema izquierda y marxista, todas, sin excepción. Vamos uno por uno. En el ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de Salud, está el aborto mediante el derecho sexual y reproductivo. El derecho a irrupción de la vida, está formalmente en los derechos de reproducción sexual de ese objetivo de desarrollo sostenible de forma formal. Y por eso vemos, por ejemplo, que tanto se insiste con el tema de las causales aquí en la República Dominicana y que cuando están todos los votos prohibidas, mágicamente, antes de que pueda pasar el Código Penal, mágicamente, se desaparecen los votos y no pasa. Por eso nunca han podido pasar el Código Penal sin causales en la República Dominicana porque esa presión de la ONU tiene esa agenda, entre otras organismos internacionales fuera de la ONU. ¿Cómo puede la ONU, que está en buen dominicano, en casa del carajo, presionar directamente a un diputado en el Congreso que se supone que atiende más a la presión del electorado que votó por él? Y como tú bien sabes, no solamente es por lo que había mencionado de la cuestión de que hay préstamos, la ley, también hace en su lobbying, un lobby fuerte. Y te recuerdo que todas las instituciones de la ONU están aquí, no solamente tienen la ONU, la sede ahí, aquí cerca de tu estudio, va a ser específico, sino también que aquí están y se meten no solamente con todos los poderes del Estado, se meten con todos los ministerios en un nivel tal, esto es importante, nunca creo que no lo he dicho y nadie lo ha dicho en la República Dominicana, que penetran los informes que sacan cada ministerio formalmente, inyectan su ideología y sus objetivos formalmente en todos esos informes de todos los ministerios. Tú toma ahora, te metes en un ministerio, cualquier ministerio, y te metes a ver los informes que hayan publicado ese ministerio, todos están llenos y alineados a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, todos sin excepción. Hacen lo mismo con el Poder Judicial, a los tres poderes del Estado, como acaba de pasar con la guía de trato digno que contiene ideología de género, formalmente el Poder Judicial, le obliga a todos los funcionarios del Poder Judicial a conllevarla, que es una cuestión extrema porque le pide a los que van al Poder Judicial, o sea, a los tribunales, le obliga y le pide, literalmente, que tienen que preguntar cuál es su pronombre, como pasan con los radicalismos, como tú lo escuchas, como pasa en Estados Unidos, con esta agenda radical, que hay un progresista, una progresista gorda fofa que dice, what are your pronouns, what are your pronouns, todas esas cuestiones, eso está aquí ya formalmente institucionalizado y obligado por una guía protocolar. Esto es nuevo, muy nuevo, esto salió la semana pasada, y entonces obliga a tratar a la persona que se autopercibe de otro sexo del cual no es, por ejemplo, un hombre que se cree mujer, obliga a tratarlo bajo el pronombre que mentalmente se autoidentifica. Eso no es solamente un tema de Miriam Germán en la Fiscalía, como pasó hace dos meses, dos o tres meses. Ahora también pasó formalmente en el Poder Judicial, publicado por el Poder Judicial, pueden ir a la página del Poder Judicial, guía de trato digno, lo pueden leer página por página y lo vamos a publicar. Es un escándalo lo que están tratando de insertar. Y fíjate que en los demás países primero toman la cultura, es decir, primero toman las universidades, primero toman el cine, el arte, y luego que convierten a la gente mediante la cultura, que convierten a la gente en esa cultura progresista, llega a las instituciones. Aquí es al revés. Pero Fernando, eso que tú te has dicho es una muy buena noticia, porque eso es un indicio de que fracasaron a través de lo cultural. Claro. Y cuando tú tomas ley contra cultura históricamente, siempre vence la cultura. Sí. Ellos lo que hicieron fue un cálculo, hicieron un cálculo en República Dominicana, que como la cultura en temas sociales es aún muy conservadora, ¿verdad? En todos los niveles. Lo cual es bueno. Lo cual es muy bueno, gracias a Dios. Yo soy conservador. Sí, sí, sí. Yo no sé si... Derecha yo no, pero yo soy conservador. Bien, bien. Y la mayoría del pueblo dominicano lo es naturalmente, por lo menos en los temas sociales. Lamentablemente en los temas económicos, desde los 60 hasta acá, sí ganaron mediante la cultura y convirtieron la mayoría de la mentalidad del dominicano en semisocialista, de pedir un Estado grande, que el Estado tiene que estar en todo, que hay que quitar a los ricos. Esa mentalidad sí triunfaron en los 60 con la lucha de clase en lo económico. No triunfaron, tal vez por la historia amplia de larga data de la iglesia católica en el país, etcétera, etcétera. No triunfaron en los temas sociales. Pero lo están comenzando a hacer ahora, de hace dos o tres días acá para acá. Intentaron hacerlo por la cultura, no les fue tan bien. Entonces ahora están intentando hacerlo por las instituciones y desde las instituciones ver si les funciona imponerlo a la cultura. Que no se da tan fácil por lo que tú acabas de hacer. Pero el problema es que están usando ambas estrategias. Desde las instituciones, desde arriba hacia abajo, desde la institución a la cultura, pero también intentan desde las culturas. Por eso vemos aquí muchas universidades, por ejemplo, casi todas, alineadas a la Agenda 2030 y con cuestiones progresistas. Y de hecho, hasta con lenguaje inclusivo y un correo de estupidez. De hecho, vemos en universidades estudios de género ya como electiva. Hacemos como los estudios radicales en los cuales se enseñan expresión e ideología de género de forma formal. Y eso está en la República Dominicana y en algunas universidades. Vámonos a la migración. Fernando, que es un tema en el cual también tú has hablado de cómo la ONU de cara a República Dominicana afecta... Y ojo, que nada más comencé con el primer tema del aborto. Yo no he llegado a la ideología y todo eso. Lo que pasa es que en estos 25 minutos que programamos, el tema de la migración no se puede quedar. Claro, o sea, el rol auténtico, según tus investigaciones, en el tema de la migración, el rol de la ONU en eso. Sí, la ONU, que por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo nos tiene alineado a eso. La ONU, en su objetivo de desarrollo sostenible de forma formal, expreso, incluso con indicadores matemáticos. Oye, oye el nivel de locura que llegan a ser estos aquí en la República Dominicana. En su objetivo de desarrollo sostenible número 10, para ser más específico, 10.7, y haciendo aún más específico, 10.7.4 por indicador, promueven de que República Dominicana, y de hecho todos los países, tiene que tener la mayor cantidad de refugiados respecto a su población total. Es decir, que en la República Dominicana, si todo Haití, y Haití completo, viene e invade a la República Dominicana, para la ONU y la Agenda 2030, cumplieron su objetivo. Y eso está dentro de los objetivos de desigualdad, porque lo ven como una desigualdad. Igual como lo ven con la ideología de género por desigualdad y todas estas cuestiones. Todas esas estupideces, por así decir. O sea, de forma formal. Y por eso, en el proceso, de que, de hecho con sectores conservadores y nacionalistas, yo le decía a muchos de ellos, que estaban perdidos en el espacio con un tema. Ellos, el reclamo siempre fue, que la ONU tiene que cargarse de Haití. Siempre fue el reclamo de ellos. Lo están haciendo. Sí. Lo están haciendo, cargándolo a nosotros. Y yo siempre estuve en contra de ese reclamo, en todas las propietas y todo. Siempre estuve en contra de ese reclamo. ¿Por qué? Porque yo decía que lo único que garantiza que la ONU invada a Haití, lo único que va a garantizar eso, es que ellos invadan precisamente para garantizar el flujo migratorio de haitianos ilegales hacia la República Dominicana. Es decir, si yo invadí a Haití, la misión de ellos va a ser que los haitianos vengan a la República Dominicana y que los dominicanos no puedan deportarlos. Tú lo dices partiendo de la lógica de que ya queda explícito el interés de ellos en que el indocumentado venga para acá. Si yo voy a ocupar, entonces, mi interés va a ser cumplir con ese objetivo que ya me pasé. ¿Qué pasó? En la semana antepasada. ¿Qué pasó? Como tú bien sabes, la ONU pidiendo que, uno, no podemos deportar a ningún interés legal y, dos, sus centros de refugiados formalmente que intentaron hacer. Que el presidente, como buen centrista que ese, hizo el loco. Que él no sabía. Entonces, la ONU hace cosas que él no sabía. Y, sin embargo, ese mismo no sabía te muestra lo que tú me preguntabas también del caso del Congreso. ¿Qué es que ellos mueven influencias por detrás? No solamente formalmente, alineados a sus intereses. Y infectan todos los ministerios y todos los poderes judicial, ejecutivo y legislativo. Y no solamente en este tema migratorio, sino también en aborto, ideología de género, socialismo y kinesianismo, cambio climático exagerado, migración ilegal masiva y toda agenda de la izquierda que usted se pueda imaginar. Pero, ok, ok. La solución, el único que lo ha propuesto. El único candidato político que ha propuesto de hace años. Incluso, contrario con la opinión de muchos sectores conservadores, sectores nacionalistas que ahora están, salen mucho en los medios de comunicación. Propio del Instituto Duertiano, también he tenido diferencia de opinión con esto, con la antigua orden dominicana. Que ahora finalmente entienden que hay que sacar a la ONU de la República Dominicana. El único que lo ha propuesto candidato político, en todos los niveles de diputado, senador y presidente, el único, es quien le habla a Fernando Abreu que dice que formalmente propongo sacar a todas las instituciones de la ONU de la República Dominicana y acabar y destruir la Agenda 2030 en la República Dominicana. Y no solamente eso, sino utilizar nuestras influencias con los demás partidos de derecha del mundo y gobiernos de derecha del mundo para, por dentro de la ONU internacionalmente también, acabar con la Agenda 2030 y destruir la Agenda 2030 por completo. Pero que, vamos a ver, o sea, ya que tú bien has hablado... Y me dio la razón, el tiempo me dio la razón. ...de estudios e investigaciones, yo pudiese imaginar que la ONU tiene claro perfectamente que una inmigración masiva del vecino a República Dominicana tiene implícito a mediano plazo la destrucción del país como tal. Entonces me pregunto, ven acá, pero ¿y es que ellos no saben el impacto o desconocen o ignoran el impacto que va a tener esa migración? ¿O es que ellos están tan... Lo conocen. ...o es que ellos están tan embelezados con el tema de nivelar las cosas que no les importa saber que lo único que van a hacer es provocar la igualdad de la miseria? Eso es precisamente lo que ellos buscan. Hay que entender un poco de historia. ¿Qué gana la ONU promoviendo la igualdad de la miseria? A ver, te explico. Hay que entender la historia de la ONU para entender eso. Te lo voy a tratar de resumir. Pero en fin, es... En conclusión es que la ONU es una institución que responde a nadie, que nadie vota. Ninguno de nosotros, ningún dominicano, de hecho ningún ciudadano del mundo ha votado por un funcionado de la ONU. Uno vota por sus... Candidatos políticos nacionales, no de la ONU. Y la izquierda, políticamente hablando, los marxistas, los comunistas, tenían estrategia durante la creación de la ONU de que ellos tenían que infiltrar todas las áreas de la cultura y todas las instituciones. Y cuando... Y esto viene desde Gramsci, por un panfleto, en cartas percarcelarias, estoy dando la fuente y todo. Y cuando vieron el nacimiento de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, vieron la gloria. Porque dijeron, wow, no solamente tienen la institución del Estado, la cultura, el cine, la educación, los medios de comunicación. Ahora tenemos también, y podemos infiltrar también, un poder global que tiene instituciones en el mundo completo. y que no, lo más importante, responde a nadie, que nadie puede votar. Entonces, todos se infectaron ahí como cucarachas, lleno de parásitos y lleno de vagos comunistas que no trabajan, que lo único que quieren es imponer su visión como visión a toda la ciudadanía, en este caso del mundo completo. Y incrementaron incluso el objetivo oficial de la ONU al principio y el tamaño de la ONU al principio, que era simplemente un tipo de poder legislativo de acuerdo congresual, un congreso para el mundo, para la paz mundial. Era el objetivo inicial. Y lo volvieron, lo que siempre le encanta, la expansión del Estado a todas las áreas de la vida y creación de muchos institutos que en este caso son ministerios globales, como el Ministerio Global de la Salud, que es la OMS, como el Ministerio Global del Comercio, que es la OMS, como el Ministerio Mundial de la Educación, que es PNUD o UNICEF, como el Ministerio, como el Banco Global, que es el Banco Mundial, como el Ministerio de Hacienda Mundial, que es el FMI, etcétera, etcétera. Y crearon un gobierno mundial, instituciones y burocracias enormes a través del mundo completo para, no solamente por su vagancia, presupuesto y poder, sino para lo que le encanta a los comunistas y a los marxistas de la izquierda, el fin y el control y el poder de todos los medios de producción y de todo. Es decir, poder y control. Lleando a tu pregunta, ¿por qué ellos quieren la igualdad de la miseria? Porque es lo que le da a ellos poder y control. porque cuando tú utilizas el fin de la igualdad y el discurso de la desigualdad, de la lucha, de clase, de raza, de sexo, etcétera, etcétera. Por eso también el feminismo radical está ahí también. Y tú literalmente propones utilizar la fuerza para quitarle presupuesto y poder y libertades a un grupo supuestamente opresor y distribuir para dárselo a otro grupo supuestamente oprimido, que en este caso viene siendo los haitianos ilegales, con esa distribución de la riqueza. Quien se enriquece en ese proceso y quien lo maneja es el político. Claro, claro, porque ellos manejan el flujo de caja. Si tú no eres empresario, tú no sabes o desconoces la importancia que te da que el dinero, aunque no sea tuyo, pase por tus manos. Ahí es que está el tema. Y el proceso de los compañeritos. ¿Cuántos comunistas vagos, feministas, abortistas, izquierdistas y progresistas no tan enchufados en la institución de la ONU? Pero voy a hacer un paréntesis. En la institución de la ONU crea mucho Estado, crea muchas posiciones. Continuar en la parte final con el tema de la migración, el vecino y la ONU. Porque tú tocaste... Y por eso pasa en África con Europa y México con Estados Unidos. Tú tocaste de esos layos el tema de la igualdad y la libertad y aquella premisa que reza que a mayor igualdad menor libertad y que a mayor libertad pues menor igualdad. Y me detengo ahí. Esa no, pero... No, no, no. Pero que eso, mira, eso es un debate innecesario porque ese debate quedó resuelto hace dos mil años en la Biblia. Porque de hecho la fuente primaria del discurso de la libertad es la Biblia. La fuente primaria del discurso de la igualdad es la Biblia cuando dice ante Dios todos los hombres son iguales y es la fuente incluso del liberalismo clásico cuando en la Biblia se le dice al hombre de todo eso que está ahí toda esa riqueza es tuya si la trabajas con el sudor de tu frente. Esa es la base del liberalismo clásico. Ambas corrientes son propias o son originarias de la Biblia. Pero la Biblia y comparto esto contigo y con la audiencia tiene la grandeza y por eso es el libro más sabio que se ha escrito en la historia de la humanidad de que ese debate lo resuelve. En la Biblia no existe debate de a mayor libertad menor igualdad y a mayor igualdad menor libertad. ¿Sabes por qué no existe debate? ¿Sabes por qué no existe? Porque la Biblia lo que te plantea es que tú decidas como individuo la repartición de esa riqueza. Dice Salomón en el Antiguo Testamento allí donde se reparte lo que abunda se prospera. Te está hablando de socialismo pero ¿cuál es la diferencia? Que la Biblia te habla a ti. La Biblia en ningún momento habla de la existencia de un organismo por encima de ti que te quite para repartir y resuelve el dilema al hablarte a ti porque en el momento que tú siendo próspero decides ser bondadoso con el prójimo tú no estás afectando tu libertad porque tú estás decidiendo serlo y en el momento que decides serlo al tiempo que ejecutas tu libertad porque decidiste serlo por tu cuenta estás al mismo tiempo nivelando las cosas. En la Biblia se da la grandeza de que se puede ser libre e igual al mismo tiempo siempre y cuando seas tú como individuo que lo decidas. Porque es igualdad más que nada de trato ante la ley no tanto material como quien de hecho la Biblia y en otro punto condenan fuertemente a la igualdad material fuertemente cuando es por un organismo total y de hecho fíjate que en la parábola de los talentos o la parábola de jornarelo eso se ve bastante claro cuando un jornarelo un trabajador le dijo le reclamó a su amo que a otro le pagaba más por el mismo trabajo y la misma obra la Biblia lo que dijo que ese jornarelo ese trabajador merecía ser condenado moralmente y no no tenía el derecho a reclamar eso porque el propietario o sea el dueño de esa empresa que era como agricultura en el caso de la Biblia tiene el derecho de su propiedad privada que es absoluta para la Biblia a ese nivel lo candena de hecho también otro ejemplo que te puedo decir para la distribución de las riquezas en el buen samaritano en el buen samaritano y el samaritano no le tomó a otro para dárselo a él era como tú bien dices ayuda voluntaria es voluntaria en el caso por ejemplo de la repetición de los panes y los peces Jesucristo no le tomó de impuestos a uno para dárselo a otro él lo hizo mediante su poder omnipotente y omnipresente esa distribución que fue mediante un milagro no fue distribuyendo la riqueza es decir que la Biblia es en cuanto a igualdad diría que igualdad ante la ley de trato pero realmente la libertad y la propiedad privada y el esfuerzo de hecho te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente o sea la Biblia es el libro para mí más de derecha que se puede imaginar y por eso los izquierdistas no es casualmente que lo odian tanto y son ateos no es casualmente porque si uno lo analiza profundamente es un libro bastante en lo económico y en lo social de derecha en todo sentido en la parte final Fernando ¿qué podemos hacer para protegernos de la ONU a nivel migratorio? bueno porque queda claro ya que el asunto de ello es que se mude el vecino para acá y que votemos la llave elegir candidatos políticos que están claro del peligro de la agenda 2030 ante la agenda 2030 y como mi caso de hecho que propone formalmente sacar la institución de la ONU y acabar con la agenda 2030 en la República Dominicana es la única forma porque ellos van a seguir insistiendo con eso es un poder global y de hecho en mi caso yo tengo aún más herramientas para combatir la ONU porque gracias a Dios he podido acumular el apoyo de todos los gobiernos de derecha importantes del mundo de gobiernos de derecha real y de todos los políticos importantes de derecha del mundo completo que todos estamos de acuerdo en esto y que todos estamos de acuerdo de hecho en combatir la ONU y combatir la agenda 2030 por dentro estoy hablando de por ejemplo el asesor principal de Trump Steve Bannon que me apoyó y me hizo una entrevista que es totalmente anti globalista anti ONU etcétera etcétera y que fue el ideólogo del muro por ejemplo estoy hablando de Santiago Abascal de Vox que también me dio su apoyo derecho estoy hablando de Javier Milley estoy hablando de Giorgia Meloni de Italia la presidente de Italia estoy hablando de Bukele estoy hablando de Eduardo Verastegui en México estoy hablando de Eduardo Bolsonaro que puede volver a Brasil de hecho y estoy hablando de José Antonio Kass de Chile que también puede una gran posibilidad de volver y todos nosotros estamos de acuerdo y me faltaron más gente pero el punto es que la derecha internacional donde derecha real no derechita cobarde centrista derecha real como los casos que mencioné incluyendo a nosotros aquí en la República Dominicana que somos socios de todos ellos abiertamente en el Foro Madrid también apoyados por todos ellos en público tenemos claro que tenemos que unirnos internacionalmente para combatir a la ONU porque la ONU se va a entrar en todos nuestros países a forzar su ideología izquierdista y progresista desde dentro y en el caso por ejemplo que a la ONU se le ocurra la locura de invadir la República Dominicana para precisamente imponer la inmigración ilegal masiva o como alguno dice fusionar la isla una solamente una internacional alianza internacional de derecha con políticos de derecha como yo que soy el único en la República Dominicana que tiene estas alianzas puede defendernos contra esto solamente un derechista real con alianzas internacionales de derecha real puede defendernos contra eso y no dudo que esas alianzas internacionales que ya tenemos formalmente por ejemplo por el Foro Madrid por ejemplo pactado y por escrito y todo y firmado tiene cada uno cada uno de nuestros países tiene la obligación de defender al otro contra instituciones globales como la ONU si le hace la locura de invadir un país y forzar su progresismo socialismo y todo su izquierdismo en todos los sentidos y marxismo una pregunta ya ociosa en la parte final en el último minuto con un sí o con un no este muchacho Santiago Matías ha dicho que él volvería a darte cabida en esto no es radio en caso de que te llamen no sé si te han vuelto a llamar dirías sí o no ya él me lo había propuesto que le gustaría que yo vaya una semana y mi respuesta fue que no somos compatibles bueno ya pasó Fernando Abreu acá en Impolíticamente Correcto recuerden pueden votar por mí Fernando Abreu candidato a diputado por la circunción número uno en la boleta 28 circunción número uno del Distrito Nacional y mi red es Fernando Abreu rayito abajo única vía en Instagram ya saben exponiendo la ONU por dentro y por fuera gracias por llegar a la parte final de este comentario señores suscríbanse activen la campanita compartan comenten estos contenidos nuestra misión es seguir en pie para seguir reflexionando sobre temas en la agenda de poder nos vemos resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos crúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361